Tengo algunas cosas claras, pero algunas cosas que todavía le quiero dar vueltas. La semana pasada, bueno, el otro día del terminal del partido, dijiste que Giancarlo tenía molestias en los tobillos. ¿Cómo está? ¿Está listo? Sí, bueno, él ha sufrido mucho de los tobillos y el día del partido también recibió un par de golpes. Parece que cuando uno tiene un dolor recibe los golpes siempre en el mismo sitio y se le ha hecho una resonancia. Afortunadamente no es nada grave, simplemente que va a tener dolor porque tiene la zona dolorida y vamos a gestionar ahí un poquito el tema. Porque él siente dolor, aunque en la resonancia sale que apenas es una lesión que le vaya a impedir, pero cuando uno siente dolor rinde por debajo de sus posibilidades y Giancarlo necesita estar bien, necesita sentirse bien y que la molestia le vaya disminuyendo para poder jugar. ¿Qué te gustaría cambiar en el partido del otro día? Ya lo decía Alberto en cuanto a jugadores, pero también ¿qué te gustaría cambiar en el equipo? ¿Qué te gustaría mejorar? Pues si tuviese que mejorar algo, la primera parte. Mucha indecisión, poco protagonismo con balón y poca tranquilidad para generar fútbol. Es lo que me gustaría cambiar si pudiese cambiar algo. Porque de la segunda parte, cuando el equipo necesitó velocidad y llegar a portería contraria se hizo. Sí, es verdad que todo eso es mucho mejor al principio, para ir más desahogado en la segunda parte, pero vino así el partido. De hecho, sabemos que en esta categoría los partidos van a ser muy complicados y equipos que a lo mejor piensas que no te pueden hacer daño, pues te lo van a hacer. Desde el orden, desde el buen posicionamiento, desde jugadores muy meticulosos en su trabajo. Y yo creo que eso fue lo que nos encontramos el otro día y que probablemente nos encontremos también contra el Guadalajara. Jugamos en casa, la gente sabe que tenemos jugadores desequilibrantes y jugadores que de medio del campo hacia arriba tienen intención de jugar el balón y hacer peligro. Y me imagino que va a ser así. Este es la tercera jornada, donde estáis todos los equipos en pleno rodaje, no habría quedado mucho, pero teniendo en cuenta que es el Guadalajara el que viene, que estamos en casa, y que en teoría puede ser un rival por estar arriba, ¿le dais un poco más de importancia al partido? ¿Por si el Guadalajara? No, no, no. El partido se trata igual que otro partido, sabiendo o intentando tener la máxima información en cuanto a sus virtudes y sus defectos para así obrar en el once y durante el partido, pero no se le da un tratamiento especial. Y tampoco sabemos ahora mismo, aunque nosotros estemos ahora mismo terceros, dentro de un par de jornadas podemos estar en descenso, porque es que la clasificación está por hacerse, ¿no? O sea que no le podemos dar importancia ahora mismo a la clasificación. Yo creo que eso tendrá más repercusión según vayan pasando las jornadas, ya metidos en noviembre, diciembre, cuando ahí sí se verán los equipos y dónde van a estar cada uno de ellos. Y bueno, vamos a gestionar todo eso, pero incluso así yo creo que no vamos a darle importancia al partido por ser un equipo de arriba, un equipo de abajo. Nosotros sabemos que en todos los partidos lo que nos jugamos son tres puntos y eso es lo que queremos, conseguir los tres puntos, intentar ser sólidos aquí en casa después de haber dejado escapar dos puntos en la primera jornada, pero bueno, esto es una carrera de fondo y me gustaría ir de menos a más y no de más a menos. Alberto. Mister, ¿qué jugada la Jara esperas este fin de semana? Porque he visto que en los primeros partidos no ha ido muy bien, ha incorporado jugadores en el último... Bueno, pues la información que tenemos variará seguramente con estas nuevas incorporaciones. Han incorporado gente muy, muy interesante, gente con mucho bagaje en el fútbol profesional y eso siempre es un plus para un equipo así. Es verdad que en los últimos partidos les ha costado, o lo que dicen las estadísticas, son que les ha costado hacer goles, pero yo creo que eso cambia con las nuevas incorporaciones. Ellos se han reforzado bien y seguramente veremos un Guadalajara diferente aquí. A mí me parece que tiene que ser a priori uno de los equipos que esté luchando por los puestos de arriba y si las incorporaciones han sido buenas y se adaptan bien a lo que el entrenador o la filosofía de juego que tienen, será un equipo difícil. Pero bueno, nosotros no tenemos que darle muchas vueltas a eso y saber que a pesar de que hayan hecho o hayan incorporado gente nueva, debemos de intentar ser nosotros los protagonistas aquí y sacar el partido adelante.